1, 2, 3 se oye mal que yo lo diga pero aquí en la plaza no hay nadie porque son machistas soy hembra de adeveras si me echan un lazo respondo a balazos si me echan un grito en medio los grito por mi pabellidad yo no como mujer no lo dejan a uno a veces avanzar pues es que yo como se lo dije a un cliente yo soy cantante, no soy fichera soy como el aire que va volando, que va volando por un desierto por un desierto y yo la verdad mi carácter es mi carácter es muy fuerte la verdad lo he hecho así porque ando entre puros hombres y necesito tener carácter fuerte también nosotros fuimos de los primeros mañacis femeninos que hubo hace 50 años lejos estoy del cielo todas jovencitas, bonitas no como lo que estás viendo ahorita pero ya no traen el mismo arraigo del amor de la música mi hija va apenas por arriba y ahorita la droga está fuertísima por la prostitución y que no hay metas para la mujer te faltaron lavar los trastes soy artista no me acuerdo no me acuerdo